Siento, Grayson, no es el final que deseaba. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una revelación así sacudiría los cimientos de nuestra orden. Así que seré sacrificado. ¿Cuántos más deben morir para garantizar el silencio eterno? Es mi hijo. No puedo ser quien acabe con su vida. Y Sabó y el Consejo no deben saber la verdad, a menos que ustedes corran peligro. No me lo pidan a mí. Por lo tanto, nada de camaradería con caballeros. La orden debe seguir, unida. Ya no eres uno de sus mensajeros. Termina lo que iniciaste y esfúmate. No estábamos hechos para vivir esta vida. Llegará el día en que todos nuestros problemas terminarán, hermano. Y entonces, tal vez conozcamos la paz. Dios. Dios. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal